sería de que ese diente requeriría la extracción posterior, razón por la cual no hay que saltarse ninguna prueba antes de realizar algún acceso o algún tratamiento oculto. En las pruebas específicas tenemos lo que es la aplicación de calor y de frío en la pieza dentaria problema en donde vamos a ver el estadio ocultar que posiblemente podamos tener por la estimulación de las fibras A delta y las fibras C. Otra prueba complementaria podría ser la prueba de puño de tensión. Si el paciente nos refiere que su dolor principalmente es al masticar podríamos sospechar de alguna posible fractura. Ahora si lo hemos comprobado con el medio de la sonda periodontal podemos hacer una vez localizando en la posible zona de fractura una tensión con azul de metileno. El azul de metileno nos ayuda a teñir la superficie orgánica y nos va a ayudar a detectar fracturas que no vemos clínicamente. La prueba de tensión de la cuña puede ser una prueba especial en estos casos en donde cómo la vamos a realizar. La vamos a realizar con algún objeto en donde el paciente pueda ocluir sobre cada una de las cúspides para poder determinar la molestia que tenga el paciente. Si el paciente nos dice que su dolor es al morder vamos a pedirle que ocluya sobre cada cúspide y eventualmente en cualquier cúspide o en cualquier zona del diente si está fracturado va a tener dolor el paciente a la oclusión. Pero la prueba de la cuña se caracteriza porque al morder sobre una cúspide específica el paciente siente un dolor pero al dejar de hacer una presión específica sobre esa cúspide el dolor se incrementa por algunos segundos. Esto nos puede dar la pauta sobre dónde buscar la posible fractura. Otro método de diagnóstico en fracturas puede ser lo que es la transiluminación en donde se va a absorber luz o haces de luces a lo largo de las líneas de fractura. El azul de metileno como lo habíamos dicho y a veces son simplemente a o clínico apreciables. Las radiografías es algo muy importante que no debemos de pasar por alto. La radiografía se ha diseñado para detectar cambios patológicos en tejidos duros pero no a nivel celular por lo que es imposible que detectemos radiográficamente una inflamación. Podemos detectar una destrucción de hueso en alguna zona, en la porción periapical, en la porción coronal o algún defecto que nosotros no vemos clínicamente. Las radiografías en endodoncia son muy importantes para determinar las cuestiones que no vemos clínicamente como podría ser lo que es una caries radicular, una caries coronal, lo que podría ser un sistema con ductos radiculares complejo con bifurcaciones y tripulcaciones, lo que podría ser restauraciones desajustadas, calcificaciones pulpares, ápices inmaduros con lesiones asociadas, lo que podría ser tratamientos previos con lesiones o evoluciones inciertas, reabsorciones radiculares internas o externas, lo que podría ser la presencia de anatomías complejas como podría ser un radicentomolaris, un conducto en seo a cualquier variedad, un descendente, podríamos ver fracturas horizontales, tratamientos de conductos deficientes, reabsorciones externas como lo mencionamos o anatomías complejas en donde nos van a servir para planificar nuestro tratamiento antes de hacer una cavidad de acceso o cualquier tratamiento endodóntico en el paciente. La tomografía computarizada hoy en día nos brinda características muy especiales y es una herramienta muy útil hoy en día para el diagnóstico, el tratamiento y la resolución de casos complicados en endodoncia. La tomografía computarizada nos va a eliminar la barrera que tenemos en la radiografía convencional de dos dimensiones. La tomografía nos va a dar unos cortes axiales, sagitales o coronales en diferentes direcciones en donde podemos prácticamente ver tridimensionalmente una estructura determinada, buscar conductos radiculares calcificados, transportaciones en el conducto radicular en tratamientos previos, anatomías que no vemos radiográficamente y poder resolver de forma mejor y complementaria los casos de endodoncia. La tomografía computarizada que se debe utilizar principalmente para endodoncia es una tomografía de campo reducido de 5 por 5, ya que si nosotros pedimos una tomografía del macizo facial nos podrá servir, efectivamente sí nos podrá servir, pero tendremos una calidad eficiente para ver ciertos detalles como la búsqueda de fracturas o fisuras que no nos permitirá ver adecuadamente o explotar todo el uso de la tomografía. Por eso es importante que reduzcamos el campo radiación al paciente a una tomografía localizado de campo reducido de 5 por 5. Una vez que hemos integrado todas las pruebas de diagnóstico, ahora sí vamos a poder emitir un diagnóstico definitivo y diferencial para establecer un tratamiento exitoso. Siempre vamos a tener que establecer en cualquier pie sedentaria un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. En el diagnóstico pulpar nos vamos a encontrar con una pulpa sana, una pulpitis reversible, pulpitis irreversible, pulpitis hiperplásica o necrosis pulpar y como mencionábamos todo lo que sucede en el tejido pulpar tarde o temprano tiene alguna repercusión a nivel periapical y el diagnóstico periapical va a ser un periapis aparentemente sano, periontitis apical aguda, periontitis apical crónica, periontitis apical crónicas o curativa, absceso apical agudo, absceso fénix, osteitis condensante o quiste periapical. Los agentes septiológicos que causan la periapical pueden ser factores biológicos o factores no biológicos. En los factores biológicos encontramos diversos microorganismos y virus y los segundos son irritación mecánica, térmica o química o una reacción a cuerpo extraño. Con respecto a los antecedentes de cuestiones mecánicas podemos nombrar lo que podría ser un traumatismo, la instrumentación propia en el sistema de conductos radiculares que si no tenemos una longitud adecuada de trabajo podríamos desencadenar una inflamación a nivel periapical, lo que serían los térmicos, preparar sin irrigación adecuada o el uso de ultrasonidos sin refrigeración adecuada que podría generar un calor excesivo por ejemplo en la remoción de postes que podría afectar lo que es el ligamento periodontal o en sí todos los tejidos periapicales y las cuestiones químicas como podría ser la instrucción de agentes químicos en la irrigación endodóntica, como podría ser el hipoclorito de sodio, la clorexidina, LDTA, entre otros. Esto es lo que sucede en cualquier tejido. En cualquier tejido del organismo tenemos un tejido sano que si lo sometemos a un agente agresor va a existir una inflamación. Si esa inflamación no es eliminado el factor etiológico eventualmente sucederá una necrosis, posteriormente una infección y una destrucción tisular. En el organismo, en el tejido pulpar, en la cavidad oral, esto no sucede diferente. Tenemos una pulpa sana que si es sometida a irritantes físicos, químicos o biológicos va a evolucionar hacia una pulpitis reversible. Si nosotros eliminamos ese factor, la pulpitis reversible recuperará en tejido pulpar su capacidad original y no será necesario hacer más tratamiento. Pero si esta gente no es removido, evolucionaremos hacia lo que es una pulpitis irreversible y posteriormente hacia una necrosis pulpar con la destrucción de los tejidos periapicales, característico de la periandosis apical crónica. En las fases iniciales del proceso de inflamación pulpar podemos encontrar diversas sustancias como son las sustancias neurogénicas o los irritadores neurogénicos, en donde a través de una fisura, alguna fractura, alguna caries, vamos a encontrar una irritación inicial en el tejido pulpar que va a desencadenar este tipo de mediadores químicos de la inflamación neurogénica, entre los cuales encontramos principalmente a la sustancia P, al péptido vasoactivo intestinal, al gen relacionado con la producción de calcitonina, al neuropéptido Y y a la neurocinina. Ah, todos estos mediadores neurogénicos van a ser los iniciadores de una inflamación pulpar y que van a dar cambio a cambios quísticos como aumento de la permeabilidad y quimiotaxis de diferentes cuestiones como células específicas de la inflamación que van a alojarse en la porción periapical generando la periodontitis. Los factores etiológicos que pueden ayudarnos a contribuir a una periodontitis o a que no se radica adecuadamente son los microorganismos intrarradiculares persistentes que podrían estar asociados a diferentes colonias bacterianas, infección extrarradicular persistente asociado a biofilms y a diferentes entidades microbiológicas, reacción a cuerpo extraño como podría hacer una sobre obturación y los quistes verdaderos. Las bacterias son la causa principal y más común de la inflamación pulpar y periapical. Por consiguiente el punto de partida más usual es la caries. No es necesario que lleguemos a establecer una comunicación directa con el tejido pulpar ya que diversas especies bacterianas así como sus componentes como son los lipópolis acáridos pueden alcanzar a la pulpa a través de los túbulos dentineros y la permeabilidad de la misma. Los estudios microbiológicos de Sondis, Faber, de todos estos que mencionamos anteriormente nos mencionan que en conductos infectados crónicamente existen microorganismos que son principalmente anaerobios y gram negativos. Los microorganismos interactúan entre sí volviéndose más virulentos y formando colonias, lo que sería la presencia de biofilms. En las infecciones primarias encontramos principalmente lo que es prebotela intermedia, lo que es eubacteria, lo que es fusobacterium nucleatum y lo que es porfiromonas, endodontalis e gingivalis. Y en las infecciones secundarias encontramos a lo que son enterococos fecalis, actinomisis israelí, candida albicans y proteinin bacterium. Esto es importante saberlo ya que en casos de periodontitis apical crónica recurrente o que no soluciona con un tratamiento de conductos convencional bajo todas las características adecuadas de una limpieza, conformación, desinfección, irrigación y obturación del sistema de conductos radiculares, cuando no evoluciona satisfactoriamente en nuestros casos, podemos pensar que existen algunas entidades bacterianas persistentes. Se ha demostrado que el uso del hipoclorito de sodio es una sustancia adecuada para la eliminación de la mayoría de los agentes intraradiculares del conducto de los microorganismos, pero estas infecciones secundarias se han demostrado que son capaces de resistir a la acción química del hipoclorito de sodio, principalmente el enterococos fecalis, la actinomisis israelí y el candida albicans. ¿Cuál es el agente irrigante ideal para este tipo de patologías perirradiculares persistente? Quizá deberíamos, en estos casos, si decidimos retratarlos y no llegar a una cirugía perirradicular complementaria, cambiar la solución irrigadora a clorexidina. La clorexidina se ha demostrado que es eficaz contra todos estos microorganismos, pero sabemos que la clorexidina no tiene la capacidad de disolución de tejido orgánico, por lo cual podría ser controversial este resultado, ya que la clorexidina sólo nos serviría para este tipo de microorganismos específicos en condiciones de anaerobiosis específica. El sistema conductos radiculares puede albergar grandes cantidades de irritantes debido a los cambios patológicos que se dan de la pulpa dental. La salida de estas sustancias hacia los tejidos perirradiculares trae como consecuencia el desarrollo de la periodontitis apical y su persistencia. De acuerdo a la índole, cantidad y duración de estos irritantes en los tejidos perirradiculares, se van a presentar diversos cambios. Sin embargo, los irritantes que son de carácter transitorio causarán un proceso inflamatorio breve y cederá por sí solo. Más en cambio, cuando se presentan en cantidades excesivas o cuando la exposición es persistente, ocasiona la destrucción de los tejidos perirradiculares y el desarrollo y la perpetuidad de la periodontitis apical. Aun cuando se siguen los estándares más altos en los procedimientos de endodoncia, como podría ser la conformación del sistema conductos radiculares, la desinfección y la obturación de estos mismos, en ocasiones, a pesar de que seamos muy cuidadosos, sigamos todos los protocolos que conocemos para el éxito del tratamiento de conductos, pueden existir evoluciones inciertas debido a anatomías complejas del sistema conductos radiculares, conductos interrecurrentes, acodados, deltas apicales, en donde podría alojarse gran cantidad de bacterias o microorganismos que no podríamos alcanzar incluso con las técnicas actuales de desinfección y de operación del sistema conductos radiculares. También es importante mencionar que en ocasiones existen características patológicas en el tejido periapical que evitarán que haya una resolución favorable del caso, como podría ser en el caso de equistes, la presencia de cristales de colesterol. Estos cristales de colesterol van a perpetuar una lesión apical y van a impedir que haya una resolución favorable de los tejidos a nivel periapical. Fish nos menciona que en la periodontitis apical crónica o en la evolución de una lesión apical, existe un balance dinámico entre agentes irritantes exógenos y la microbiota del conducto radicular, así como los productos y la defensa del huésped. Él desarrolla un estudio en donde clasifica cuatro zonas principales de contaminación. Existe una gran cantidad de presencia de macrófagos, de fibroblastos, de células plasmáticas y de linfocitos que intervienen reacciones inmunológicas que dan paso a la destrucción del tejido periapical. La primera zona que nos explica es la zona de infección o la zona de necrosis, en donde vamos a tener la presencia de bacterias provenientes del sistema de conductos radiculares que comenzarán a tener una salida hacia lo que es el foramen periapical. La segunda zona que él nos menciona es la zona contaminación o la zona exudativa, donde evidencia toxinas subproductos bacterianos que van a causar la destrucción celular y en esta zona habitan principalmente células clásticas que comenzarán a expander la lesión. Después, en la zona 3, tenemos lo que es la zona de irritación o la zona de granulación, en donde vamos a tener la presencia de macrófagos, principalmente, que van a generar la quimiotaxis y la atracción de diferentes mediadores moleculares, como son la interleucina, el factor de necrosis estimular alfa, la colonia estimadora estimuladora formadora de macrófagos, lo que serían prostaglandinas, leucotrienos, que todos estos en conjunto van a generar la destrucción del tejido periapical. Y finalmente tenemos en la cuarta zona lo que es la zona estimulación o la zona fibrosa. Esta es una zona crítica para la resolución o la evolución de la periapical, ya que encontramos fibroblastos en esta zona que van a delimitar la lesión y que va a tener un tejido de granulación proveniente de la tercera zona, que es la zona de granulación, que van a ayudarnos a permitir comenzar a reparar una lesión una vez que hayamos retirado los factores estimulantes provenientes del sistema de conductos radiculares, o que nos van a causar la progresión de la misma lesión hacia otra entidad patológica. Los microorganismos pueden mantener una periapical y sobrevivir dentro del sistema de conductos radiculares ya obturados, debido a que, como hemos mencionado anteriormente, los microorganismos pueden hacer comunidades bacterianas y crear biofilms. En este caso observamos una imagen donde el conducto radicular se encuentra obturado, pero existe interfase entre la dentina y el material de obturación preexistente, con la presencia de diversas bacterias, diversas colonias bacterianas que van a estar asociadas en biofilms, lo cual podría generar un fracaso en nuestro tratamiento de conductos. Hoy en día, afortunadamente, existen diferentes técnicas de obturación que nos ayudan a reducir esta interfase con diferentes cementos selladores que biológicamente son activos y nos ayudan a tener un sellado hermético y tener una interfase mínima entre lo que es la pared del conducto y el tejido de la pared del conducto y el material de curación, por lo cual la tasa de éxito puede ser mayor si tenemos en cuenta todos estos aspectos. Estas son unas imágenes tomadas de un estudio de Ricucci y Bergenholz, en donde vemos cómo los instrumentos rotatorios tienen un corte circular cuando los conductos pueden ser ovalados. Esto podría causar que dejemos zonas del conducto radicular sin tocar en donde habría una gran cantidad de bacterias, tejido necrótico y tejido pulpar alojado en esta zona, que podría causar una microfiltración hacia los tejidos perirradiculares y causar una lesión apical extensa. Observamos aquí en estos cortes de dentina cómo las bacterias tienen poder de penetración al interior de los túbulos dentinarios, razón por la cual es importante saber esto, ya que no todos los casos tristemente podemos tratarlos en una sesión. Hay casos endodónticos que podremos tratarlos en una sesión, hay casos que en dos, hay casos que en tres. Lo importante es lograr las condiciones favorables de bajar la carga bacteriana dentro del sistema de conductos radiculares, para nosotros poder lograr y promover el ambiente adecuado para la reparación periapical. Es importante mencionar el sistema RANK-RANK-L de progeteína, ya que este sistema nos va a ser un factor primordial en lo que es la reabsorción apical externa. ¿Cómo funciona este sistema a grandes explicaciones? Tenemos la presencia de osteoblastos y osteoclastos. Siempre en condiciones normales están este tipo de células, solo que en condiciones normales va a haber una cantidad normal de osteoblastos, es una cantidad de osteoblastos normales que van a mantener en equilibrio lo que es la tasa de recambio óseo. En condiciones anormales, con la presencia de inflamación, en donde el macrófago, como hemos dicho, va a desencadenar una reacción inflamatoria con diversas células inflamatorias, vamos a tener incrementada la producción por parte de los osteoblastos de unas células llamadas RANK, es un factor molecular que en condiciones normales se une al precursor de osteoclasto. En el ambiente citoplasmático normal existe una molécula llamada osteoprogeterina que se une al RANK e impide que se unan de forma constante a los osteoclastos, por lo cual no habría una cantidad de osteoclastos mayor que de osteoblastos, pero en condiciones de inflamación van a existir más osteoclastos precursores de osteoclastos activos que se van a diferenciar y van a adherirse a las células óseas en donde van a causar una reabsorción ósea y la patología periapical de periodontitis apical pro. ¿Qué variantes podemos tener de la periodontitis apical? La periodontitis apical va a mostrarnos una variante que puede existir desde la pulpitis irreversible principalmente, donde vamos a tener un periapice sano, periodontitis apical aguda u una osteitis condensante. Y en las necrosis pulpares tenemos una gran variedad de repercusiones clínicas a nivel periapical en donde vamos a tener un periodontitis apical aguda, periodontitis apical crónica, periodontitis apical crónica sucurativa, absceso apical agudo, lo que es un absceso fénix, osteitis condensante o el quiste periapical. Vamos a ir viendo cada una de estas entidades patológicas. Cabe mencionar que la evolución de una lesión crónica varía según una serie de circunstancias. El granuloma apical es la forma histopatológica más común de las periodontitis apicales. En algunos casos el tejido de granulación puede crecer lentamente y destruir el tejido óseo sin producir síntomas, pero en ocasiones el proceso crónico puede agudizarse y formar un absceso que puede estar tanto el granuloma como el absceso epitelizado. Esto va a significar que se está epitelizado. Esta entidad patológica va a ser un poco más tardada su resolución. Si el granuloma periapical sigue un patrón de evolución crónica, puede permanecer invariable y asintomático durante muchos años, incluso sin tratamiento. Sin embargo, en ocasiones el proceso inflamatorio crónico granulomatoso de esta área va a desencadenar otra forma de periodontitis apical conocida como quiste. El quiste periapical es una respuesta inflamatoria crónica del periápice que se desarrolla a partir de lesiones crónicas de tejido granulomatoso preexistente y se caracteriza por la cavidad central recubierta por un epitelio y llena de líquido. Y llena de líquido. El tejido granulomatoso está rodeado por una cápsula periférica que es epitelio y por tanto podemos decir que la formación de un quiste va a depender de la existencia previa de un granuloma. Con esto no queremos decir que todos los granulomas periapicales vayan a evolucionar hacia quistes. Existen diferentes cuestiones que van a causar la evolución de un quiste. Normalmente no llegamos a una cuestión de un quiste cuando el quiste o la lesión periapical es tratada a tiempo. Una variante de la periodontitis apical crónica es la osteitis condensante, en donde en lugar de tener una destrucción ósea, vamos a tener una posición de tejido duro. Esto se caracteriza principalmente por una inflamación o una irritación constante de largo plazo y de baja intensidad, en donde el organismo en lugar de causar una destrucción ósea va a causar una posición. Vamos a ver que existe una zona radio opaca rodeada por un halo radiolúcido y vamos a lograr ver la continuidad de los ápices de la pieza afectada. No sé si haya dudas o preguntas hasta acá. No, doctor, vamos bien. O sea, tenemos dos preguntas, pero no sé si quieres responderlas en este momento o te gustaría responderlas al final. Ok, si quieres lo respondemos ahorita y ahorita seguimos con la segunda parte. Ya, aquí hay alguien que está levantando la mano, un doctor. Ajá, te hago una pregunta. Sí. ¿Hay algún método para detener o controlar la reabsolución apical externa? Bueno, el método para controlar la reabsolución apical externa es variable. No podemos asegurar un pronóstico ya que las células clásticas que existen asociadas a la porción periapical no sabemos qué tan activas estén. Lo específico para este tipo de casos es eliminar el factor etiológico que podría provenir de una infección microbiana persistente del sistema conducto radiculares. Realizar el tratamiento de conducto, si yo aconsejaría realizarlo principalmente en dos citas a base de hidróxido de calcio, porque el hidróxido de calcio nos va a favorecer con un pH aproximadamente de 12.4 que tiene el hidróxido de calcio, nos va a favorecer un ambiente óptimo para eliminar esas células clásticas que están en la cuestión periapical y poder resolver el caso. Sin embargo, existen casos reportados en la literatura donde a pesar de realizar el tratamiento de conducto, las células clásticas están tan adheridas a la porción extra radicular, que sería la denudación de la dentina, en donde estas células clásticas, la única manera de pararlas en casos extremos sería hacer una cirugía periapical, eliminar parte del lápice y poder de esta manera detener la reabsorción de las células clásticas. Ya, perfecto doctor, muy clara la respuesta. Hay otra pregunta, doctor, en la osteitis condensante, ¿sí o sí tiene que tener un halo radiolúcido? Sí, normalmente tiene un halo, perdón, normalmente la osteitis condensante. ¿Y qué tratamiento recomiendo? Ah, bueno. En la osteitis condensante puede deberse, como lo vamos a ver ahorita un poco más adelante en la evolución clínica de la periodontitis apical, puede deberse a casos de pulpitis irreversible y pulpa necrótica. En ambos casos se puede dar lo que es la osteitis condensante. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es eliminar la irritación proveniente del sistema conducto radicular, ya sea en pulpa vital o en pulpa necrótica, terminar el tratamiento endodóntico y explicarle al paciente que la osteitis condensante quizá no notemos algún cambio radiográfico a lo largo del tiempo, pues este hueso es un hueso reactivo proliferativo a nivel apical que no va a desaparecer, posiblemente disminuya un poco la intensidad de la osteitis condensante, pero no va a desaparecer. Nos mencionaban que si forzosamente tiene que tener un halo radiolúcido que rodea a la lesión radiopaca, normalmente lo tiene. Si no vemos un halo radiolúcido que rodea a esta instancia radiopaca en la porción apical, podríamos pensar en otro diagnóstico como podría ser una cementosis, una osteitis focal local y no sería una cuestión meramente endodóntica, aunque podría estar asociado en algún momento secundariamente. Ya, perfecto, doctor. Doctor, la otra pregunta que tenemos, dicen que cuáles son los signos clínicos de una fisura cuando se realiza el sondaje. Los signos clínicos de una fisura, eventualmente el paciente nos va a manifestar que tiene dolor a la masticación. Ese va a ser un primer signo clínico. Puede que el dolor no sea tan intenso, pero nos manifiesta que hay dolor a la masticación. En el sondeo vamos a hacer un sondeo circunferencial a lo largo de todo el diente y en un punto específico vamos a notar que la punta de la sonda se va a una profundidad grande, variable. Si nosotros al hacer el sondeo vemos que tenemos un sondeo de 5, 7, 8, 11, 8, 7, 5, eso sería un defecto en B y estaría asociado a una bolsa periodontal. Con esto no quiero decir que no vaya a haber una involucración endodóntica secundaria, pero cuando tenemos un sondeo en donde solo en un punto específico la sonda se nos va, podemos sospechar altamente de una fractura, además de signos radiográficos que mencionaremos más adelante como una lesión en forma de corta. Ya. Por aquí hay otra pregunta. Creo que vamos a responder esta otra pregunta, Doc, y continuamos. Continuamos. Claro. Ya. ¿Los plugs apical afectan en la recuperación o lo favorecen? Mira, es un tema algo controversial hoy en día en endodoncia los plugs apicales. Yo en lo personal no estoy a favor de la extrusión de material a la porción apical en la obturación. Si sucede, no pasa nada, pero está demostrado que la extrusión de cualquier material a los tejidos periapicales puede retrasar lo que es la reparación propia del sistema conductor radiculares. Debería reparar el caso, claro que debería reparar, pero depende de qué tipo de material estemos llevando a la porción periapical. Por ejemplo, si es un cemento hidráulico, un cemento biocerámico, no tiene normalmente capacidad de reabsorción por el organismo. Es bien tolerado por el periápice y puede encapsular este tipo de materiales. Si fuera un cemento reabsorbible, como podría ser SILAPEX, seguramente el organismo lo va a reabsorber y no vamos a tener un signo clínico en tomas radiográficas posteriores de control de que existió alguna extrusión de material. Pero normalmente la extrusión de algún material sí retrasa la cicatrización o la regeneración periodontal en esa zona periapical. Ya. Doc, hay dos preguntas más. No sé si quieres responderlas y seguimos. No tengo problema. Adelante. Ya. Si hay una osteitis condensante asintomática con pulpa vital, ¿cuál sería su manejo? Sí, bueno. Si tenemos una osteitis condensante con pulpa vital, el manejo que yo recomendaría sería realizar pruebas de vitalidad pulpar cada determinado tiempo con el paciente porque eventualmente a qué se debe, como mencionamos en la teología, la osteitis condensante a una irritación de baja intensidad, pero de larga duración. Puede deberse también la osteitis a un trauma oclusal. Entonces sugeriría, además de revisar pulparmente la pieza con pruebas de vitalidad, revisar que no haya un trauma de oclusión asociado a esa zona que pueda generar esa lesión apical. Ya. Perfecto. La próxima pregunta, doctor. Para mejorar la desinfección, ¿se podría utilizar hipoclorito y terminar irrigando con clorexidina en los casos necróticos? Sí, sí podríamos hacerlo. Bueno, menciono más adelante algo de este tema. Podemos hacerlo, pero con la cuestión y la seguridad de neutralizar previamente cualquier sustancia irrigadora que nosotros utilicemos en el sistema de conductos radiculares. Sabemos que si nosotros mezclamos hipoclorito de sodio con clorexidina, se formará un precipitado color naranja que es cancerígeno y es teratogénico, que es la paracloroanilina. Entonces no sería conveniente utilizarla si no hacemos una neutralización de la sustancia previa que ingresó en el sistema de conductos radiculares. Ya. Doctor, ahora te pregunto yo con qué, una pregunta personal, ¿con qué recomiendas hacer esa neutralización del hipoclorito de sodio? Yo recomiendo hacer la neutralización del hipoclorito de sodio, primero con suero fisiológico abundantemente y se puede utilizar alcohol. El alcohol neutraliza la acción del hipoclorito de sodio. Después de utilizar el alcohol, vamos a irrigar con suero fisiológico y de esta manera quedaría en la medida de lo posible neutralizada la sustancia. Perfecto, doctor, gracias por la recomendación. Ya por los momentos no hay más preguntas, si quieres continuamos con la, o bueno, continúas con la conferencia. Sí. De acuerdo, claro que sí. Ahora vamos a hablar de lo que es la evolución clínica de las diferentes patologías pulpares que tendrán repercusión en el periápice. A grandes rasgos vamos a mencionar algunas características clínicas especiales a tomar en cuenta, como es la pulpitis irreversible y el periápice sano, donde vamos a observar clínicamente o radiográficamente de una caries grado 2 o 3, en donde va a existir una restauración deficiente, una fractura coronorradicular complicada o una exposición pulpar posiblemente por fresado. A las pruebas de vitalidad debemos de saber que en la pulpitis irreversible la pulpa siempre va a reaccionar de forma positiva. Y a la percusión vertical u horizontal puede reaccionar positivo o negativo dependiendo de la inflamación periápica que tengamos. El tratamiento va a ser la extirpación o la eliminación del tejido pulpar con la consecuente obturación del sistema de conductos radiculares. Radiográficamente vamos a ver un ensanchamiento ligero del ligamento periodontal y la sintomatología nos va a referir el paciente que existe un dolor provocado por estímulos térmicos y la sintomatología no se retira retirado el estímulo, puede persistir por minutos. Cuando nosotros aplicamos pruebas térmicas de vitalidad pulpar y el estímulo se retira inmediatamente, hablamos de una pulpa sana y si no se retira inmediatamente podemos hablar de una pulpitis reversible. Pero en la irreversible el estímulo persiste incluso retirado el estímulo. Si nosotros no eliminamos lo que sería una inflamación interna del tejido pulpar mediante el tratamiento de conductos, podríamos desencadenar en algún momento alguna reabsorción interna, que es una situación asociada con un procedimiento fisiológico o patológico que da como resultado la pérdida de sustancia de algún tejido duro como es la dentina, el cemento o el hueso alveolar. Andrea Sen la clasifica en una reabsorción interna que puede ser por reabsorción o reemplazo o metaplástica e inflamatoria y una externa que puede ser por reemplazo o anquilosis inflamatoria o externa superficial. Repasamos este pequeño cuadro que es importante para nosotros darnos cuenta en el método de diagnóstico radiográfico cuando podríamos enfrentarnos a una reabsorción interna o una reabsorción externa. En una reabsorción interna vamos a tener márgenes bien definidos y lisos. En la reabsorción externa tendríamos unos bordes mal definidos. Vamos a tener en la reabsorción interna una distribución simétrica o denominada en patrón de espejo a lo largo o de la cuestión de la raíz y en la externa vamos a tener una distribución no simétrica. En la interna vamos a ver una radiolucidez uniforme y en la externa vamos a ver una densidad variable. En la interna el conducto radicular no va a poder ser seguido a través de la lesión y en la lesión externa podríamos seguir, por ejemplo esto es una interna, pero si fuera una externa podríamos seguir el haz del conducto a través de la lesión existente radiográficamente. Podemos apoyarnos complementariamente no sólo para la reabsorción sino para el diagnóstico en entonces en general de la regla de Clark. La regla de Clark en reabsorciones internas que nos menciona. Si nosotros tenemos una toma orto radial vamos a ver que posiblemente la zona, la reabsorción esté posicionada al conducto radicular. Si nosotros hacemos una toma disto o mesiorradial vamos a ver que el conducto radicular permanece en su zona y si la lesión se mueve fuera del conducto radicular estaríamos hablando de una reabsorción externa, pero si nosotros al realizar el movimiento del cono vemos que se mueve la luz del conducto y se mueve lo que es la zona, la reabsorción, estaríamos hablando de una reabsorción interna. Este esquema me gustó mucho para ejemplificar a grandes rasgos que sucede en la reabsorción. En condiciones normales tenemos una capa de predentina, abajo de la capa predentina tenemos la capa de odontoblastos y el tejido culpar vital. Cuando existe una caries, una penetración hacia el tejido culpar va a existir una pérdida de la capa de predentina, degeneración de la capa de odontoblastos, inflamación pulpar y consecuentemente una necrosis posterior. Va a existir la activación de células odontoclásticas que van a comenzar a reabsorber la dentina en patrón simétrico como lo deseamos y se va a dar posteriormente la posición de un tejido de granulación en este tejido. ¿El tratamiento cuál sería? El tratamiento sería erradicar el factor etiológico que sería la eliminación del tejido culpar valiéndonos de diversas técnicas como es la instrumentación, la irrigación activada por ultrasonido que debe ser siempre activada por ultrasonido por algún método para poder lograr una desinfección mejor en el sistema de conductos radiculares y la obturación con un sistema termoplástico, una butaperche de inyección caliente para poder rellenar perfectamente el defecto que genere la reabsorción. Pasamos a la pulpitis irreversible y periodontitis apical aguda. En la pulpitis irreversible va a ser positiva las pruebas térmicas como ya lo habíamos dicho, con dolor exacerbado va a haber un incremento en la presión tisular que se extiende hacia el periápice. Vamos a comenzar a ver lo que es una lesión periápical y un ensanchamiento de ligamento periodontal. Observamos una caries grado 2 o 3, una restauración profunda, una fractura corona radicular complicada que involucra el tejido culpar, recesiones gingivales que por medio de la permeabilidad de los túbulos dentinarios podría causar una irritación en el tejido culpar y vamos a tener una molestia a la percusión vertical, quizá no a la horizontal pero sí a la vertical. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La eliminación del factor etiológico mediante el tratamiento de conductos y la curación del mismo para evitar la perpetuidad de la periodontitis apical. Pasamos a la pulpitis irreversible y la osteitis condensante. Como lo mencionábamos anteriormente, puede ser debida a una pulpa vital o a una pulpa necrótica. Usualmente está asociada a ápices mandibulares de dientes jóvenes. Observamos una caries extensa, restauraciones profundas o dentina expuesta y puede ser positiva o negativa la respuesta a estímulos dependiendo del estadio culpar. ¿El tratamiento cuál va a ser? Va a ser el tratamiento de conductos para eliminar la causa y como mencionábamos explicarle al paciente que esa lesión apical en forma de aposición de hueso, que es la osteitis condensante, quizá no va a desaparecer. Pasamos a la necrosis pulpar y el periápice aparentemente sano, en donde tenemos una degeneración del tejido pulpar total o parcial. Por esto también es importante mencionar que yo aconsejo en lo personal, en todos los casos, colocar anestesia. Tengamos la presencia de una lesión grande radiográficamente pequeña, que es un diente con necrosis pulpar, siempre, siempre anestesiemos. ¿Por qué? Se ha demostrado que las fibras C provenientes del conducto de la pulpa dental pueden sobrevivir en ambientes muy hostiles e incluso en casos demostrados donde hay una degeneración pulpar completa pueden existir algunas restos de fibra C que podrían causar dolor si no anestesiemos a nuestro paciente. En lo personal yo les recomiendo siempre anestesiar. La necrosis pulpar y el periápice sano observaremos una caries profunda, necrosis total o parcial, como lo decíamos, es respuesta negativa a los estímulos y no existe molestia ni a la percusión ni a la palpación porque aún no hay una afección dada a nivel periapical y no existen rarefacciones. Clínicamente vamos a encontrar una caries grado 2 o 3, una restauración profunda, pigmentación en ocasiones de la corona o un cambio de coloración que puede ser debido a un traumatismo a los metabolitos propios provenientes del sistema de conductos radiculares que es un tejido en descomposición. A las pruebas térmicas mencionamos que va a ser negativo y no va a existir molestia a la percusión horizontal y vertical. El tratamiento será el tratamiento de conductos. La necrosis pulpar y periodontitis apical aguda es una necrosis total o muerte del tejido pulpar en forma total, respuesta a negativos estímulos. Aquí vamos a empezar a tener signos a la percusión, pues comienza a haber una inflamación a nivel periapical. Vamos a observar un ligamento periodontal ensanchado y un inicio de lesión periapical o una rarefacción difusa. Puede estar asociado a dientes con tratamiento previo o dientes sin tratamiento. Vamos a observar una caries grado 3. Podemos apreciar en esta foto que es una caries muy pequeña y podríamos decir, ah, bueno, pues me voy a quitarla sin anestesia, ¿no? Pero bueno, pues vemos que la caries radiográficamente ya hay una comunicación hacia el tejido pulpar, causó la degeneración del tejido pulpar y por ende una irritación a los tejidos periapicales causando la necrosis. Puede estar sintomático el paciente y seguramente a las pruebas de percusión va a ser doloroso para el paciente y nos puede manifestar el paciente que tiene días que no puede dormir muy bien y que no puede comer su desesor. La necrosis pulpar y periapical crónica es el cese total de toda la función pulpar en donde no vamos a tener viabilidad de tejido en el interior del conducto radicular. La respuesta va a ser negativa estímulos y vamos a tener una molestia a la percusión que puede ser leve o puede ser gradual. Vamos a observar una caries grado 3, un cambio de coloración en la corona, una lesión periapical visible radiográficamente, una ligera molestia como lo mencionábamos a la percusión. El tratamiento ¿cuál será? Será el tratamiento de conductos con la obturación del mismo para eliminar los factores etiológicos y favorecer la reparación periapical. Pasamos a la necrosis pulpar y periapical crónica supurativa. Vamos a tener una necrosis total, el paciente puede estar sintomático o asintomático. ¿Por qué podría estar asintomático? Porque a través de un drenaje purulento, a través de un trayecto fistuloso, podríamos liberar gran cantidad de presión causada por el aumento ístico de lo que es el exudado purulento. Radiográficamente vamos a ver una radiolucidez apical. Una caries grado 3, es importante hacer una fistulografía a través del trayecto fistuloso para poder darnos cuenta de específicamente cuál es el diente problema y cuál es la raíz problema. En ocasiones podemos tener, y me ha tocado algunos pacientes que vienen con la boca deshecha, con múltiples requerimientos de tratamiento endodóntico, con inflamaciones múltiples en la boca, y a veces podemos encontrar quizá esta inflamación, a lo mejor la encontramos un poco más en la porción apical asociada entre dos dientes. ¿Cómo podríamos saber si es un diente o es otro? A través de las pruebas que ya hemos mencionado, pero la fistulografía normalmente nos dará el camino correcto y adecuado de cuál es el diente que está generando el problema. La necrosis pulpar y el absceso apical agudo es una necrosis total del tejido pulpar. Va a ser la evolución de una necrosis pulpar hiperiontitis apical aguda no tratada. Hay respuesta negativa a estímulos y hay molestia a la percusión. El paciente nos manifiesta que no durmió, que tiene fiebre, que tiene dolor palpitante, dolor continuo, que serían signos característicos a nivel periapical provenientes de la necrosis de este diente. Vamos a observar una tumefacción y un edema a nivel intraoral con la extravasación de tejido purulento a través del conducto radicular una vez que hayamos premiabilizado. Vamos a tener lo que habíamos dicho anteriormente, caries grado 3, pigmentación coronaria, y una movilidad grado 1 o 2 por la inflamación y el exudado purulento que tenemos en los tejidos periapicales. El absceso fénix hoy en día entra en una pequeña controversia porque, bueno, todos lo conocemos como absceso fénix, un absceso que se ha agudizado. Tiene todas las características histológicas de un proceso crónico, pero las características sintomatológicas clínicas de un proceso agudo. Prácticamente el absceso fénix se produce cuando existe una periodontitis apical crónica que ya existe y es infectada secundariamente por bacterias. El comportamiento es idéntico, como mencionábamos, al acceso apical agudo. Presenta las mismas características clínicas e histológicas, pero radiográficamente va a revelar una radiolucidez preexistente. Esto se caracteriza por edema, por inflamación intraoral y extraoral, aumento de temperatura, linfadenopatía, y podemos comprometer de una forma sistémica al paciente si el paciente no se trata adecuadamente. Pasamos a la necrosis pulpar y la osteitis condensante. Como mencionábamos, está asociada normalmente a ápices mandibulares de dientes jóvenes. En este caso la respuesta pulpar va a ser negativa y no va a haber molestias a la palpación, pero sí puede haber en casos de necrosis una molestia a la percusión por la cuestión de edema y extravasamiento a la porción periapital. El tratamiento va a ser el tratamiento de conductos para eliminar el factor irritante causal. Como podemos ver, podemos seguir lo que habíamos mencionado, el espacio de ligamento periodontal a través de las raíces o la raíz asociada, y va a tener meses de evolución esta enfermedad. Finalmente, la necrosis pulpar y el quiste periapical. La aparición de bordes en una radiolucidencia no puede utilizarse como un criterio de diagnóstico para distinguir entre estas afecciones, como anteriormente se había intentado decir que si una lesión grande existía, seguramente era un quiste. No, esto prácticamente ya no es aceptado, ya que ahora se acepta que un borde bien definido solo indica que existe una lesión de larga duración y que aumenta de tamaño lentamente, mientras que un borde difuso de una lesión periapical nos va a mostrar que existe una expansión de esa lesión y que está en crecimiento. El tamaño de la radiolucidencia es irrelevante hoy en día para el estado histopatológico del tejido, ya que lesiones pequeñas o lesiones grandes pueden ser granulomas, abscesos o quistes. Clínicamente vamos a encontrar una caries grado 3, una filtración al sistema con ductos radiculares, una pigmentación del diente y lesiones normalmente con bordes bien definidos que podrían darnos la apariencia radiográfica de algún quiste, pero no podemos comprobarlo hasta tener un estudio histopatológico. Normalmente el paciente va a estar asintomático y va a mostrar años de evolución. El estadio histopatológico de una lesión es desconocido en el momento del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre el estadio histopatológico de una enfermedad va a ser más avanzado que lo que nosotros podemos apreciar clínicamente. Por ejemplo, el que existe una caries profunda, que no tiene sintomatología para el paciente aún, no significa que no requiera el tratamiento de conductos por una pulpitis irreversible asintomática. Esto nos referimos con esta cuestión. El estadio histopatológico siempre va a ser más avanzado que lo que vemos clínicamente. Dependiendo de la etapa del desarrollo de las lesiones, se presentan múltiples células que existen asociadas a la porción apical que ya las mencionamos. Nair nos menciona que un 15% de las radiolucideces apicales corresponden a algún tipo de quiste. 12% corresponden a abscesos. 73% de las lesiones apicales corresponden a granulomas, en donde 45% están epitelizados. Y un 15% corresponden a quistes, en donde un quiste verdadero va a ser un 9% y un quiste en bolsa va a ser un 6%. En ocasiones se han encontrado presencia de algunas bacterias específicas, como son los actinomises en las porciones periapicales, que son una causa constante de fallo endodóntico o de resolución desfavorable. Existen dos tipos de quiste periapical, que va a ser el quiste en bolsa y el quiste verdadero. El quiste en bolsa o quiste falso va a tener una relación directa con el sistema de conductos radiculares y el quiste verdadero va a estar aislado del foramen periapical, por lo cual existe una controversia amplia de si el realizar el tratamiento de conductos va a resolver por sí solo el quiste y la respuesta sería sí en el caso de un quiste en bolsa, pero no en el caso de un quiste verdadero. No podemos saber tristemente, clínicamente, que si nos enfrentamos a un quiste verdadero o un quiste en bolsa. Esto solo podría saberse de modo histopatológico, por lo cual nuestra labor es erradicar la mayor cantidad de irritantes provenientes del sistema de conductos radiculares para favorecer la reparación, porque no sabemos si nos enfrentamos clínicamente en el tratamiento a un granuloma, a un absceso o a un quiste. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento de todas estas patologías va a ser la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares por medio de los instrumentos manuales o rotatorios que nosotros querramos utilizar. Sabemos que existe una amplia variedad de instrumentos rotatorios hoy en día con diferentes aleaciones, con apoyos concéntricos, con apoyos radiales variables, con estrías equidistantes en su sistema de conductos radiculares, con diferentes conicidades. Vamos a utilizar el que más nos convenga. Yo les pido que no nos casemos con un sistema específico rotatorio para todos los casos, ya que no todos los sistemas son aplicables para todos los casos. Como hemos mencionado, tenemos que apoyarnos de radiografías para planificar el caso, para ver el estadio que podría significar una lesión periapical o una lesión no periapical, lograr la descontaminación del sistema de conductos radiculares, tratando de tocar la mayor cantidad de paredes posibles para lograr finalmente una obturación homogénea. La irrigación es la piedra angular de todo tratamiento de endodoncia, en donde, como mencionaba en las preguntas que nos hicieron, el hipoclorito de sodio, a mi punto de vista, es el agente ideal, no es el óptimo, porque ninguna gente cumple con las características óptimas de un agente de irrigación. Pero el hipoclorito de sodio ofrece ventajas como la disolución de tejido orgánico, ofrece la cuestión de una baja tensión superficial que nos ayuda a lograr penetrar más profundo en el sistema de conductos radiculares. Sugiero que utilicemos agujas de salida lateral y no de salida pical para evitar posiblemente proyecciones de hipoclorito de sodio hacia la porción periapical. Debemos de llevar la aguja a 2 o 3 milímetros antes de la longitud de trabajo, ya que a nosotros, al ejercer una presión sobre el émbolo de la jeringa, va a difundirse ese hipoclorito de sodio aproximadamente solo 1 o 2 milímetros más fuera de la presión que nosotros hagamos, activar el hipoclorito de sodio de la sustancia irrigadora con el medio de ultrasonido para lograr alcanzar zonas que no podemos tocar de una irrigación pasiva, para de esta manera poder lograr erradicar biofil y bacterias presentes en el interior del sistema de conductos radiculares y dar paso a la obturación previa en ocasiones a la medicación intraconducto. El medicamento que solemos utilizar mayormente es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, como lo mencionábamos, es un polvo blanco que se obtiene de la calcinación de carbonato cálcico, tiene un pH alcalino de 12.4, lo que favorece el ambiente adecuado y propicio para evitar que crezcan bacterias en el interior del sistema con conductos radiculares. Su acción está dada por la liberación de iones hidroxilo que tienen capacidad de penetración hacia los túbulos dentinarios y observamos imágenes donde hay cortes longitudinales o seccionales del diente, donde se ve la obturación y se ve un halo negro alrededor, lo que podría significar la presencia de bacterias que ya habíamos mencionado. Vamos a colocar en algunos casos de lesiones apicales extensas y de inflamaciones el hidróxido de calcio para neutralizar la carga bacteriana que no podamos lograr mediante la instrumentación químico-mecánica. Si nosotros colocamos adecuadamente el hidróxido de calcio radiográficamente, debería de verse con la densidad similar a la dentina para posteriormente tener las condiciones favorables de una obturación. El protocolo de irrigación final que yo recomiendo es el hipoclorito de sodio activado con agua y eliminado finalmente, neutralizado con agua y al final una irrigación con EDTA activada con ultrasonido igualmente para lograr la permeabilidad de los túbulos dentinarios. Se puede utilizar diversas maneras de activación del ultrasonido, por ejemplo el inserto E12 nos puede funcionar para activarlo adecuadamente con el cuidado de no tocar las paredes, pues si tocamos las paredes no permitimos el movimiento de líquido a través del sistema de conductos radiculares mediante la cavitación y la formación acústica de corrientes en el interior del sistema de conductos radiculares para dar paso a una dentina sin protocolo de irrigación contaminada con tejidos de restos de tejido necrótico, quizá algunas bacterias adheridas ahí o restos de tejido que están incluso alojados en el interior de los túbulos dentinarios a pasar a una dentina de esta calidad que nos va a favorecer a la obturación tridimensional posteriormente del sistema de conductos radiculares y de esta manera tener todas las características clínicas adecuadas para perpetuar el éxito en nuestros tratamientos y favorecer todas las condiciones favorables de eliminar la periodo de antítesis apical que es el objetivo que siempre buscamos nosotros los endodoncistas. Por ejemplo aquí vemos unas imágenes con obturaciones adecuadas en donde la resolución de los casos debería de ser favorable a lo largo del tiempo ya que no existe perpetuidad de infección extrarradicular. La Asociación Americana de Endodoncia establece criterios normativos basados al éxito en endodoncia que son radiográficos e histológicos. Ellos nos mencionan que para que haya éxito debe de haber ausencia de dolor y edema, desaparición de la fístula, mantenimiento de la función del diente, normalidad de los tejidos blandos y evidencia radiográfica de salud periapical. Ahora vamos a hablar acerca de diversos casos clínicos ejemplificando cada una de las evoluciones clínicas que nosotros vimos. Voy a comenzar con algunos casos de fracturas en donde como mencionábamos en ocasiones las fracturas son difíciles de diagnosticar, son difíciles de ver y tenemos que estar seguros que sobre el diente que vamos a trabajar venga un pronóstico favorable de no fracturas hacia el interior del conducto o en la parte externa por debajo de la porción radicular. Observamos este caso en donde el paciente nos manifestaba que tenía dolor a la masticación, llega con su incrustación en la mano y bueno, vamos a revisarlo, lo revisamos, lo analizamos, vemos una fractura completa, este caso ya no tiene para nada solución, hay que hacer una extracción, no tengo la radiografía a la mano, pero bueno, yo cuando tomé la radiografía yo veía que las raíces eran relativamente rectas, ¿no? Ok, pero vean esta raíz como tenía un sentido fuera de lo normal, si hubiéramos tenido que hacer tratamiento de conductos en este diente habría sido muy complicado entrar a la posición de esa raíz, por lo cual lo que mencionábamos anteriormente, las radiografías son engañosas, pues solo nos enseñan dos dimensiones y no podemos ver una tridimensionalidad, o en ocasiones seguramente nos ha pasado que hacemos un tratamiento de conductos en un diente que vemos raíces relativamente rectas y no logramos una permeabilidad, una potencia apical, esto puede deberse a que a lo mejor vemos nosotros nuestra raíz recta, pero en la porción apical puede haber una curva que está no evidenciada en la radiografía hacia la porción bucal, hacia la porción balatina o alguna zona que no la vemos en la radiografía. Vemos otro caso donde un paciente llega a la clínica con un tratamiento de endodoncia previo, algo deficiente, observamos una pérdida de hueso, más o menos hasta tercio medio de la raíz, al sondeo detectamos que existe solo en un punto un sondeo profundo, el paciente tiene dolor al masticar, se retira la restauración previa que tenía el paciente y le comentamos que pues no existe solución más que la extracción de la pieza. La paciente dice que quiere pensarlo, que quiere analizarlo, me habla y me dice que fue a otro lugar y que le dijeron que no veían fractura en el diente. Bueno, ok, perfecto, entonces bueno, aquí deberíamos haber aislado, yo lo sé, pero bueno, aquí solo lo ejemplifique con finción de azul de metileno a la paciente que era muy clara la fractura y que el diente ya no tenía solución, por lo cual se tuvo que optar por la extracción de la pieza. Esto quizás se hubiera prevenido, a lo mejor teniendo una restauración diferente, en donde sabemos que es importante que una vez terminado el tratamiento de conductos, tengamos una restauración en nuestras piezas, mínimo con protección cuspidia, para evitar posibles fracturas o fisuras. Este es otro caso que nos costó un poco de trabajo determinar qué pasaba, veíamos nosotros radiográficamente una lesión evidente, una lesión amplia, no había signos de sondeo en ninguna parte de alguna cuestión de una fractura, puesto que la fractura era una fractura horizontal. No veíamos radiográficamente esto hasta que se hizo una tomografía, la imagen es un poco borrosa, disculpen por eso, pero bueno, aquí se ve claramente cómo existe una fractura horizontal y bueno, ya teniendo el conocimiento de lo que existía en esa zona, podemos ver que también en la radiografía se veía y que se alcanza a apreciar una zona de lesión en el tercio medio de la raíz asociada posteriormente a toda la porción periapical, por lo cual el caso tuvo que ser extraído. Este es otro caso que nos tocó recientemente, un poquito antes de la pandemia, voy al consultorio de la doctora, la doctora me dice que es un paciente que tiene dolor a la masticación y dolor con lo frío. Examinamos al paciente, vemos una incrustación metálica, molestia a la percusión, molestia con lo frío, pero no era una molestia grave con lo frío, sino principalmente la percusión. Revisamos al paciente, no vemos algún otro signo, encontramos un trauma de oclusión, por lo que le sugerimos al paciente hacer un ajuste oclusal, hacemos el ajuste oclusal, el paciente dice que siente una mejoría notable, no eliminar la oclusión, no, 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 solo un ajuste de oclusión de los puntos prematuros que podría tener la restauración, el paciente se siente mejor y le manifestamos que las pruebas de sensibilidad pulpariperiapical no nos reacciona como una pulpitis irreversible donde el dolor se ha sostenido a lo largo del tiempo, sino que al retirar el estímulo, la sensación dolorosa se va, por lo cual indicamos que la sensibilidad por sí sola no es un indicativo para hacer el tratamiento de conductos. El paciente decide aceptar la cuestión, la propuesta, se va y a las semanas nos habla la doctora diciendo que la molestia es mayor, que ya le duele más con lo frío, retiramos la incrustación que era una incrustación metálica sumamente dura y alcanzamos a apreciar una fisura, alcanzamos a apreciar una fisura, no tenía azul de metileno en la clínica de la doctora, decidimos en base a esta evidencia clínica que podría la fractura solo ser superficial y no involucrar el tejido pulpar. No encontramos signos de un sondeo profundo porque en ocasiones la sonda no nos entra interproximalmente debido a la presencia del diente contiguo. Realizamos un acceso y vemos que la fisura claramente se va al interior del conducto radicular y sigue, por lo cual debido a la molestia del paciente y que el maxilofacial no podía ir en el momento a hacer la extracción, decidimos solo hacer una extirpación del tejido pulpar para que no tenga molestia el paciente y programar la extracción. Este fue otro caso de fractura, un poco complicado, que presenta la paciente una corona de años de evolución. La paciente manifiesta que fue con una doctora que le dijo que tenía que ir con la periodoncista. La periodoncista la revisa y le dice que tiene que ir con un endodoncista. Acude a la clínica, la revisamos, vemos una lesión en forma de J donde podríamos pensar que existe una fractura, un poste que podría estar actuando como un efecto de palanca porque desde el punto de vista el poste debería tener una longitud un poco mayor para evitar el efecto de fúlcrum, el efecto de palanca. Se le sugiere a la paciente una cirugía exploratoria. Aquí al hacer el sondeo nosotros encontramos un defecto periodontal, no un solo punto donde se fuera la sonda profunda, sino que se iba alrededor de toda la porción distal inicial del diente. Quitamos la corona para revisar que no haya fracturas, no vemos clínicamente ninguna fractura. Se le sugiere a la cirugía exploratoria y encontramos clínicamente aquí la fisura, por lo cual el diente tiene que ser extraído. Curioso porque la fisura estaba en la raíz distal, como alcanzamos a ver, pero teníamos una lesión periodontal asociada en forma de J a la raíz mesial. Unos casos de pulpitis irreversible, donde, bueno, la paciente se presenta con sintomatología dolorosa, obliteración del espacio de la cámara pulpar con calcificaciones, observamos una anatomía un poco compleja del sistema de conductos radiculares con una curva importante. Aquí realizamos lo que es la apertura coronal, un ensanchamiento cervical con limas preserie. Aquí yo utilicé el contrángulo M4, a mí me ha funcionado mucho este contrángulo, es un contrángulo que sirve para adaptar limas manuales y nos ayuda a ensanchar de forma más efectiva que lo que lo haríamos de forma manual. Con esto no quiero decir que compremos el contrángulo M4 y que nos va a abrir mágicamente el conducto, no. También necesita su ayuda, necesitamos primero nosotros bajar de forma manual y el contrángulo M4 nos ayudará a quitar irregularidades en el conducto radicular de forma mecánica, de forma rotatoria, que nos podría ahorrar un tiempo adecuado de trabajo. Aquí vemos una zona de riesgo, una zona crítica, donde la lima cambia drásticamente y se lastima, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este punto de evitar la fractura de algún posible instrumento. Logramos la permeabilidad de los conductos, la instrumentación hasta la unión cemento-dentina-conducto y la obturación del sistema de conductos radiculares. Vemos aquí otro caso en donde también es de la misma paciente, pulpitis irreversible, cámara pulpar con obliteración de los conductos, conductos con dobles curvaturas, la cercanía del nervio dentario inferior, en donde debemos de tener mucho cuidado de no sobreinstrumentar, de no proyectar ninguna sustancia. La paciente refiría alguna sensación de corriente eléctrica y podría ser evidente por la estimulación del tejido pulpar en esta zona donde pasa muy cerca el nervio dentario inferior, la conformación del sistema de conductos radiculares y la obturación del mismo. Otro caso de pulpitis irreversible, donde al paciente se le cae la incrustación, se deja así por un tiempo, evolución hacia pulpitis irreversible, se hace la conformación y la obturación del sistema de conductos radiculares y su restauración posterior. Ahora vemos un pequeño caso de reabsorción en donde existía una vitalidad pulpar. El paciente tenía molestias con lo frío, lo caliente. Es extraño que el paciente haya sentido molestias con lo frío, lo caliente, porque cuando existe una inflamación del tejido pulpar, normalmente la pulpa, aunque sea clínicamente un estadio de pulpitis irreversible, reacciona como una pulpa reversible, una pulpa sana. Este paciente requiere múltiples tratamientos por indicación protésica. La sensibilidad podría estar asociada a un diente contiguo. Tomamos la radiografía, vemos una reabsorción interna en donde existe permeabilidad del conducto hasta la zona de la reabsorción. Después se pierde el conducto en la porción apical. Es un patrón simétrico en forma de espejo. Se realiza la permeabilización del conducto hasta la porción apical y la obturación del sistema de conductos radiculares con una técnica de onda de continua de calor. Vemos otro caso, es un caso algo triste donde la paciente viene por una fístula, una fístula asociada en este incisivo central inferior. No trae dolor la paciente, no trae molestia, pero le preocupa el acceso, la bolita que ella manifiesta que siente en el tejido blanco. Se realiza una fístulografía, vemos que va a lo que es el lápice de este incisivo central inferior. Clínicamente no alcanzamos a apreciar ningún cambio en este diente inferior, pero vemos una reabsorción cervical grado 4 en donde prácticamente el diente ya es extracción. Platicando con la paciente nos menciona que tuvo traumatismo hace mucho tiempo y que estuvo en ortodoncia bajo muchos años. La ortodoncia o el traumatismo pudo haber generado el factor estimulante detonante para generar una reabsorción cervical externa en este caso. Le mencionamos a la paciente la necesidad de hacer tratamiento de conductos sobre la pieza afectada y evaluar tomográficamente esta pieza. La paciente no se toma la tomografía, se realiza el tratamiento de conductos del incisivo central inferior. Existe un pufa pical. Como mencionaba, no soy partidario de esto, pero no pasa absolutamente nada. La cicatrización quizás es un poco más lenta, pero vemos a los tres meses que la paciente regresa para ver si hay solución con su diente sin haberse hecho la tomografía y vemos el grado de evolución de la reabsorción cervical. Aquí es importante mencionar y quisiera tocar el punto de cuando nosotros veamos una reabsorción cervical, una reabsorción interna, debemos de hacer un tratamiento lo más inmediato posible porque no sabemos qué tan rápido puede evolucionar esta reabsorción hasta causar la eventual pérdida de la pieza dentaria. Vemos un caso independiente de endodoncia en donde el paciente nos manda esta radiografía, se fue a hacer la extracción del tercer molar y nos habla diciéndonos que a veces siente una punzadita en el molar inferior, pero no sabe a qué se deba, que no es un dolor fuerte, pero que le molesta. Alcanzamos a ver, no sé si ya existía desde un momento porque la radiografía es muy poco clara, pero nosotros tomamos una radiografía periectical y vemos que existe una reabsorción cervical externa sustitutiva en donde me dice el paciente qué tratamiento podemos ofrecerle en esta cuestión, pues a veces tiene sensibilidad con lo frío. Le comentamos que nosotros al accesar al sistema de conductos radiculares, aquí prácticamente ya tenemos una comunicación hacia los tejidos periodontales, por lo cual si yo intento hacer una endodoncia, prácticamente en ese momento indicaría la extracción. Decidimos con el paciente, en conjunto con el paciente, pues ver qué es lo más que le dura el diente hasta que quizás se le rompa porque ya hay un debilitamiento muy claro en esta zona y posteriormente se tendrá que hacer la extracción. Vemos algunos casos de necrosis pulpar con periápice aparentemente sano. El paciente viene a la clínica sin dolor, sin molestia, porque el doctor referidor le comenta que al quitar caries llegó a la cavidad pulpar y que no sangra. Se realiza la apertura cameral, se localiza un conducto mesial, un conducto distal, un conducto mesio-medial, un conducto disto-vestibular y un conducto disto-lingual. Se realiza la conformación del sistema de conductos radiculares y la obturación para evitar que exista una patología posterior o la evolución de la periodontitis apical. Vemos un caso de necrosis pulpar asociado a trauma y periodontitis apical crónica en donde, esta es la foto inicial del paciente, observamos un cambio de coloración clínica en la corona, la ortopantomografía. En la radiografía periápical observamos una obliteración muy severa del sistema de conducto radicular de este incisivo central, por lo que le comentamos a la paciente que radiográficamente se ve muy obliterado este espacio. ¿Qué sería conveniente hacer? Sería conveniente hacer una apertura cameral de forma convencional, intentar buscar el conducto radicular. Si no tenemos éxito en buscar el sistema de conducto radicular o localizarlo adecuadamente, nos podríamos valer del uso de una tomografía para hacer una guía hacia el conducto radicular que nos va a permitir no hacer una destrucción total de la porción cameral del diente, accesar hasta la porción accesible del sistema de conductos radiculares. Pongo esta imagen porque muchas veces en conductos calcificados nos encontramos con esta cuestión, donde vemos una zona blanca como si fuera gis, esa zona blanca no hay que tocarla porque son las paredes del conducto y si nosotros tocamos estas paredes blancas vamos a ir debilitando hasta encontrarnos posiblemente con la cresta ósea. Debemos de ver un tejido diferente a la coloración de la dentina normal donde vamos a ver una dentina porosa, una dentina ocre que es una dentina de irritación. Sobre esa zona vamos a ir nosotros buscando el conducto mediante un DG16 bien afilado, clima de preseria, tener mucha paciencia y en este caso afortunadamente pudimos encontrar el conducto radicular, bajar hasta la porción apical, conformarlo, instrumentarlo y obturarlo en donde logramos la obturación de un delta apical con lo que quedó muy satisfecho e inmediatamente la paciente se restaura con el referidor con una resina. Aquí vemos un caso de necrosis pulpar y periodontitis apical aguda que puede estar asociado a diversos factores. En este caso el paciente nos manifiesta que le comentó a su odontólogo que la restauración estaba muy profunda y que si había molestia iba a requerir el tratamiento de conductos. El paciente nos manifiesta que tiene dolor principalmente al morder y que un poco le molesta lo frío. Revisamos al paciente, le explico antes de tomar alguna radiografía que esta impactación del tercer molar es algo que hay que tomar consideración pues puede generar caries como vemos en la radiografía y a veces no solo la pérdida de un diente sino también del diente contiguo. El paciente tiene un trauma de oclusión sobre la restauración de esta amalgama y veamos el trauma de oclusión el paciente siente menos molestia al masticar tomamos la radiografía y vemos clínicamente una caries grande donde a la percusión específica sobre el segundo molar nos manifiesta el paciente que ese es el dolor exactamente que suele sentir es algo importante en el diagnóstico nosotros debemos de reproducir la sintomatología específica que el paciente siente si nos dice es algo parecido pero no es no podemos empezar a un tratamiento determinar que es determinada pieza debemos de reproducir exactamente el dolor por el cual viene el paciente se realiza la apertura coronal este es un caso reciente en la pandemia bueno pues lo instrumentamos lo conformamos llegamos a la porción apical colocamos una curación provisional y a los dos días el maxilofacial vino a hacer la extracción del tercer molar para evitar la contaminación del sistema conducto radiculares y pasar posteriormente a la rehabilitación del gus observamos otro caso de necrosis pulpar y absceso apical agudo en donde el paciente tiene dolor a la masticación dolor a la percusión empieza a tener un pequeño grado de inflamación vemos la presencia de un radix entomolaris en donde la presencia de esa raíz supernumeraria suele ser normalmente un poco más corta que la raíz mesial o la raíz distal pero existen casos documentados donde puede ser incluso un poco más larga como este caso afortunadamente no tiene una curvatura abrupta estaba un poco estrecho el conducto radicular asociado al radix entomolaris decidimos instrumentarlos medicación previa a base de hidróxido de calcio el paciente regresa sintomático y obturamos el caso para su posterior rehabilitación observamos otro caso donde la paciente nos manifiesta que tiene un dolor constante en la pieza mastica y le duele observamos la pieza problema una restauración que nos manifiesta que tiene aproximadamente seis años de evolución ensanchamiento del ligamento periodontal molestia la percusión al sondeo encontramos un sondeo gradual con asociación a posiblemente un problema endoperiodontal donde el sondeo va de ocho seis once en algunos puntos entonces bueno se le manifiesta a la paciente la necesidad de hacer un tratamiento endodóntico y periodontal siempre que tengamos una relación endoperio lo primero que se hace es el tratamiento de conductos y posteriormente el tratamiento periodontal se realiza la eliminación de la restauración la apertura cameral y encontramos un conducto en forma de C clasificado como una clase 2 que es de punto y coma realizamos la longitud de trabajo con la ayuda del localizor de forámenes apicales el ultrasonido aquí es algo muy importante para poder limpiar esos ismos que presentan los conductos en C también nos ayudamos si es posible a través del uso de limas en limado circunferencial a través de todo ese ismo con limas delgadas para poder limpiar y conformar adecuadamente ese ismo utilizamos sistemas rotatorios en los conductos independientes del sistema conducto en C recordamos la complejidad anatómica y el reto que presentan para nosotros este tipo de tratamientos en donde pueden tener salidas independientes múltiples salidas una sola salida observamos una prueba de longitud de trabajo y una obturación que realizamos con una técnica termoplastificada con un ultrasonido un caso de necrosis pulpar y periodontitis apical crónica en donde se descubre por hallazgo radiográfico el paciente no tenía ninguna sintomatología ningún dolor la doctora va a colocar un implante en esta zona y se da cuenta de una rarefacción que existe asociada a este diente se hacen pruebas de vitalidad reacciona negativo decidimos realizar el tratamiento de conductos la conformación del mismo y la obturación del sistema conductos radiculares aproximadamente tres o cuatro meses posteriores a la colocación del implante el paciente viene a su restauración y observamos que existe una resolución favorable de la lesión apical que teníamos en esta zona y lateral en el caso de necrosis pulpar y periodontitis apical crónica supurativa el paciente se presenta con un tratamiento de conductos previo una lesión de gran extensión supuración hacia la porción palatina tomamos la fistulografía efectivamente nos da el punto de que la raíz problema principal es la raíz palatina decidimos repetir el tratamiento de conductos en la primera cita se realiza la desobturación del sistema conductos radiculares existe un exudado abundante del tejido palatino por lo que decidimos dejar medicación intraconducta base de hidroxido de calcio en la segunda cita vemos todavía un trasudado a lo mejor ya no un exudado pero no era posible sacar el conducto radicular por lo que decidimos dejar nuevamente hidroxido de calcio y finalmente en la tercera cita podemos realizar la obturación del caso en donde vemos una disminución de la densidad de la lesión no vamos a apreciar una resolución de la lesión porque es muy poco el tiempo pero observamos un cambio en la densidad y un control radiográfico a 10 meses en la radiografía inicial radiografía final y radiografía de control donde el paciente pues no se ha restaurado pero bueno ha funcionado la evolución del caso observamos un caso de necrosis pulpar y acceso apical agudo en donde este caso está asociado a un tratamiento de conductos previo deficiente con un instrumento fracturado en la porción apical le comentamos al paciente la necesidad de repetir el tratamiento de conductos eliminamos la corona eliminamos el poste con la presencia de ultrasonido logramos destructurar el sistema de conductos radiculares permeabilizar encontramos un MV2 que no estaba trabajado en esta zona no es posible retirar el instrumento fracturado en la porción apical ya que bueno uno de los parámetros importantes a considerar para retirar instrumentos o no es que cuando están después de la curvatura del sistema de conductos radiculares quizá tengamos que sacrificar mucha dentina para poder retirarlo la opción aquí es intentar hacer el bypass se logra hacer el bypass se logra permeabilizar el MV1 el MV2 el distal y el palatino y se realiza la obturación asintomática después de medicación intraconducto previa para remisión de signos este es un caso que me proporciona el doctor René Jiménez Castellanos es un querido colega también endodoncista que bueno aquí me comenta que es un caso muy complejo donde lo refieren a su clínica porque están obliterados el espacio de conductos radiculares observamos una lesión apical asociada al conducto palatino es una periodontitis un acceso apical agudo observamos la cuestión que tiene el doctor a realizar la apertura cameral donde está desgastado el piso pulpar hay muchas líneas de desgaste aquí lo que me dice el doctor que él realizó que es un tipo clínico que me pasa y que también les pasa a ustedes es que cuando tengamos nosotros desgastes considerables en el piso pulpar él me recomienda que tomemos una fresa de diamante gruesa para cepillar el piso pulpar y borrar posiblemente las zonas donde estuvieron buscando el conducto radicular ya que esto podría darnos el inicio de que aquí es donde está el conducto radicular y quizá esté el origen del conducto radicular aquí entonces él me sugiere que con una fresa de diamante un cepillado no profundizar en el piso porque ya de por sí estaba habilitada la estructura un cepillado para borrar todos estos rayones del tejido pulpar si no queremos hacerlo así me recomienda también el uso de aire abrasivo con el bicarbonato de sodio que nos va a ayudar a limpiar todas estas estructuras para poder pasar de esta instancia a esta instancia y poder buscar la posible entrada de conductos el doctor localiza el conducto palatino existe un drenaje abundante el paciente descansa remiten un poco sus signos y síntomas clínicos deciden realizar una tomografía computarizada para buscar los conductos un segundo no se reproduce el video a ver esperenme tantito ahí está es un video de la tomografía donde alcanzamos a ver dónde estaban buscando el conducto dónde está el conducto original dónde estaban buscando dónde está el conducto original observamos la presencia de un conducto distal de un conducto mb1 mb2 y el conducto palatino este es otro video de la tomografía en donde vemos hacia dónde se estaban desviando para buscar los conductos y dónde estaba originalmente el conducto que está muy atrésico y es difícil de localizar en base a esto el doctor realiza la localización de los conductos la conformación desinfección del sistema conductos radiculares y la obturación del mismo aquí vemos se movieron las fotografías disculpen me comenta el doctor que esto que se ve aquí él colocó vitapex previo a lo que es la toma de la tomografía para ver hacia dónde estaban y dónde se estaban desviando y aquí vemos que el conducto radicular viene hacia esta porción y hacia la porción palatina observamos otro corte y la radiografía final aquí es importante este caso que quise ejemplificarles en donde el uso de la tomografía computarizada fue capaz de ayudarnos a resolver este complejo caso más el uso de magnificación más el uso de los conocimientos propios de la anatomía que cada uno de nosotros lleguemos a desarrollar o a tener para resolver casos complicados vemos un caso de necrosis pulpar y absceso fénix en donde es un paciente con tumefacción difusa un caso de repetición de tratamiento antecedente del diente a tratar del diente 46 donde observamos eliminación incompleta del techo pulpar un material de obturación previo y una lesión apical extensa es un paciente joven como lo vemos porque no están formados los ápices radiculares de los dientes contiguos se realiza una toma radiográfica en diferentes angulaciones vemos que el conducto no está a una longitud adecuada que podría ser un factor detonante en la toma distorradial alcanzamos a apreciar que el conducto lingual no está en la porción adecuada de instrumentación se realiza la desobturación la permeabilización de los conductos con irrigación activada con ultrasonido se realiza la medicación intraconducta a base de hidróxido de calcio y realizamos la obturación tenemos una cita de control a 11 meses radiografía inicial y cita de control a 14 meses donde observamos una resolución favorable de la lesión apical extensa que tenía el paciente ahora pasamos con los últimos dos casos clínicos de acuerdo a la evolución clínica que hemos estado platicando que es quiste periapical contra granuloma periapical no es una lucha aquí porque lo pusimos así lo pusimos así porque si nosotros no podemos realizar una extirpación in toto de una lesión que es in toto una extirpación completa con parte de ápice y la lesión completa no podrían determinar histológicamente si es un quiste en bolsa o si es un quiste verdadero mencionamos este caso este caso lo realizamos en posgrado lo realizamos en posgrado en donde la paciente dice que tiene dolor al masticar y no sabe qué diente es y que ha tenido inflamación hace unos meses de evolución que va y viene realizamos las pruebas de inspección una toma radiográfica alcanzamos a apreciar una lesión asociada al diente 23 y el diente 24 nos menciona que tiene ortodoncia que tuvo ortodoncia hace 4 años o 6 años que fue un periodo prolongado observamos una restauración en el cuello dentario del diente 23 una amalgama una restauración metálica desajustada se realizan las pruebas de sensibilidad y los dos reaccionan negativamente con una molestia a la percusión vertical aguda y severa según lo manifiesta el paciente y moderada a la percusión horizontal en la primer cita realizamos la apertura cameral la localización del conducto la instrumentación la instrumentación propia del sistema conductos del diente 24 y la medicación a base de hidróxido de cálcio despedimos a la paciente tres días después la paciente nos manifiesta inflamación en la porción extroral por lo que evoluciona hacia lo que puede ser considerado un acceso fénix puesto que existe una evolución una lesión crónica preexistente observamos un exudado purulento abundante del órgano dentario 23 dejamos que drene se realiza una medicación intraconducto hidróxido de calcio con yodoformo el yodoformo aquí lo decidimos utilizar ya que habíamos utilizado anteriormente hidróxido de calcio y veíamos que quizá no era una medicación suficiente para este caso por posible presencia de bacterias resistentes el yodoformo es más eficiente en condiciones de anaerobiosis tiene una mayor disociación de yodo en ambientes de necrosis y tiene una acción sobre liposacáridos de la membrana bacteriana el yodoformo es bactericida a distancia tiene una actividad antiséptica una actividad tixotrópica estimula la proliferación de células de defensa yo les recomiendo que si en algún momento llegan a utilizar medicación a base hidróxido de calcio con yodoformo no la utilicen del vitapex por ejemplo que es poco activo yo les recomiendo que compren en la farmacia aquí en México se compran en la farmacia París yodoformo hidróxido de calcio puro lo mezclen en proporciones iguales y lo lleven al conducto tendríamos una actividad más eficiente que si es una pasta ya preparada se realiza la instrumentación final del diente 24 y del diente 23 para la obturación se realizó una obturación con técnica de max paden o termoplastificada y vemos la obturación final queda terminado el caso existe algo de vitapex que se había extruido hacia la porción periapical un mes después el paciente manifiesta comenzar a tener nuevamente inflamación por lo que es una evolución no satisfactoria del caso y podríamos hablar de una periodontitis apical recurrente refractaria o residivante por lo que decidimos instaurar la cirugía periapical observamos una foto clínica al mes con aumento de volumen nuevamente observamos una radiografía periapical con la extensión de la lesión y la obturación del sistema de conductos radiculares previos tenemos una realización de una tomografía donde vemos una lesión de gran extensión perforante de vestibular hacia palatino y se realiza la cirugía periapical con anestesia de helidocaína al 2% con epinefrina con epinefrina para lograr una mejor hemostasia o control del sangrado a la elevación del colgajo se realiza incisión y elevación del colgajo total es sugerente que nosotros nos abarquemos uno o dos dientes más de la lesión donde tenemos para que nuestra incisión y nuestra elevación de colgajo no quede sobre la porción de la lesión afectada realizamos la osteotomía que en este caso no fue necesaria pero si la regularación de la cavidad ósea o la limpieza hoy en día mediante el uso de magnificación tenemos la posibilidad de realizar osteotomías tan pequeñas como 4 milímetros a comparación de la cirugía clásica que se hacía donde se hacían destrucciones de cavidades óseas muy grandes para poder lograr una buena visualización realizamos el curetaje periapical de la cavidad ósea y la extirpación de la lesión se realiza una apisectomía tanto del órgano dentario 23 como del órgano dentario 24 de 3 milímetros ya que en estos 3 milímetros es donde tenemos la mayor cantidad de conductos accesorios o foráminas o irregularidades en el sistema conductos radiculares se realiza la retropreparación con puntas de ultrasonido y elegimos como material de reestructuración el IR se coloca geno injerto de bovino y colocamos el colgajo en su lugar mediante sutura vicril 3 ceros observamos el tamaño de la lesión se manda estudio histopatológico y el estudio histopatológico es quiste periapical contra granuloma porque nos mandan esto nos mandan esto porque la lesión no salió completa salió seccionada ellos la seccionaron para estudiarla pero los cortes histológicos presentan bandas de tejido conectivo denso con infiltrado inflamatorio crónico de moderado a severo difuso con presencia de macrófagos células gigantes multinucleadas y cuerpos de Russell los cuerpos de Russell son unos cuerpos que se forman en los estadios iniciales de la formación de patologías como quistes por lo cual podemos pensar que era un granuloma periapical con posible evolución hacia un quiste periapical vemos las imágenes postoperatorias inmediatas la cicatrización la cicatrización al mes sin signos ni síntomas control a los 3 a los 6 y a los 9 meses finalmente la paciente se restauró adecuadamente estas piezas estos órganos dentarios tenemos un control tomográfico al año 4 meses donde observamos una evolución satisfactoria del caso con devolución de la funcionalidad del diente y el objetivo primordial que es evitar la periodontitis apical vemos la radiografía inicial y la radiografía final de control y una comparativa tomográfica donde existió una evolución satisfactoria del caso ahora nos vamos al último caso a lo mejor ya se hizo un poco largo espero no haberlos aburrido mucho es un caso de quiste periapical en donde vemos esta condición clínica del paciente un tratamiento de conductos previo en esta zona que fue un caso muy difícil yo no alcanzaba a apreciar clínicamente que pasaba aquí hasta acá había gutaperche más o menos a tercio y medio de la raíz y después encontramos un material blanco duro que no sé si era IRM si era SOE que haya sido no lo sé pero si somos observadores alcanzamos a apreciar que existe una radiolucidez en esta raíz que podría hacernos pensar que existió o existe una perforación en esta zona esto que ven aquí no es una restauración es una pequeña mancha en la radiografía tratamos de empezar a permeabilizar el conducto como les digo me costó mucho trabajo eliminar este material que existía interno en el conducto lo fuimos eliminando mediante uso de alcohol por lo cual asocio que si era IRM y la utilización de ultrasonido hacia las paredes del conducto para eliminar todo ese material logramos eliminar todo el material y vemos que efectivamente existe una perforación tratamos de retomar la curvatura de la porción apical de este diente lateral el cual fue prácticamente imposible por lo cual decidimos hacer el tratamiento quirúrgico porque la paciente seguía presentando persistencia de signos y síntomas vemos una tomografía donde existe la perforación donde quedamos nosotros que no pudimos tomar la parte apical una lesión comunicativa desde palatino hacia vestibular vemos el tamaño de la lesión de la lesión asociada se realiza la elevación de colgajo la doctora Gabriela Millán que es una excelente periodoncista nos ayuda en esta cirugía en donde extirpa el tejido enfermo el tejido sospechoso se realiza una limpieza de la cavidad ósea alcanzamos a apreciar la dilaceración o la curvatura apical que tenía este diente se realiza la eliminación de la porción apical de 3 milímetros la retropreparación y la retropturación con MTA en este caso se coloca injerto óseo la doctora coloca una membrana para evitar el colapso de los tejidos blandos y la reposición del colgajo con su pulga estos son los estudios y el resultado del estudiante patológico en donde el diagnóstico es quiste periapical y leemos aquí que está formado por infiltrado inflamatorio crónico severo difuso células espumosas un tejido conectivo fibroso denso vascularizado células gigantes multinucleadas espacios de colesterol esto es algo clave que nos puede indicar que efectivamente es un quiste porque el colesterol como lo habíamos mencionado los quistales de colesterol son característicos de la evolución de quistes en estadios avanzados también presenta hemorragia reciente hueso lamelar vital y músculo estriado se decide realizar la endodoncia del diente central debido a que en la cirugía periapical hubo la necesidad de tocar el lápice de este central por lo cual iba a evolucionar hacia una necrosis se hacen previas las pruebas de este diente y eventualmente reacciona una necrosis pulpar se realiza la conformación y la obturación del sistema conducto radicular y observamos un control a los tres meses de la paciente donde está asintomática para concluir bueno quisiera decir que hay muchas variables que debemos de conocer y manejar para realizar un tratamiento de conductos pero sobre todo saber que nuestra etiología es de origen infecciosa y que estas bacterias deben ser eliminadas durante la preparación biomecánica con la instrumentación irrigación y la obturación en algunas ocasiones con la medicación intraconducto nos ayuda a bajar la carga bacteriana y lograr una mejor resolución del caso finalizando con la obturación y la restauración definitiva de la corona para permitir que los mediadores inflamatorios que existieran en la porción periapical desaparezcan y nos favorezcan la aparición de mediadores moleculares específicos que favorezcan a la regeneración o la reparación de estas patologías la etiopatiogenia de las patologías pulpares y periapicales está claramente asociada a presencia de microorganismos en el sistema de conductos radiculares y la persistencia de signos y síntomas después de realizado el tratamiento nos puede hablar de una periapical crónica persistente o refractaria desde el punto de vista clínico no podemos como mencionábamos determinar la presencia de biopelículas en ningún caso ni determinar el estadio en el cual nos encontramos de una enfermedad periapical pero si podemos en base a nuestros conocimientos anatómicos biológicos saber cómo tratar determinadas afecciones en la cavidad bucal para poder lograr la resolución del caso la cirugía periapical en casos de preventitis refractaria es la única manera de remover una eliminación completa de estas biopelículas bien organizadas que de otra manera no van a remitir de ninguna forma es la biografía que consultamos para la exposición de este caso y agradezco su atención alejandro primero que nada bueno quiero felicitarte por tu excelente charla conferencia de verdad que estuvo impecable de verdad te felicito me gustó muchísimo gracias espero que todos los doctores también todos los que están presentes les haya gustado ale te quería decir tienes algunas felicitaciones por acá de algunos colegas que te mandan felicitaciones por tu conferencia y te quería decir que tenemos bastantes preguntas entonces no sé si quieras que comencemos claro las preguntas ok la primera que tenemos es el alcohol en qué cantidad y tiempo debería ser dedicado y en qué concentración para neutralizar el hipoclorito mira yo utilizo el alcohol etílico al 96% lo utilizo en cuanto tiempo yo utilizo primero por ejemplo el hipoclorito de sodio activado con ultrasonido lavo con agua lavo con agua después al final utilizo alcohol el alcohol tiene la propiedad de tener una baja tensión superficial y de eliminarse rápidamente el sistema conductos radiculares si nosotros dejamos el alcohol solo incluso sin secarlo medio ambiente va a evaporarse entonces el tiempo es variable porque se puede evaporar de forma rápida pero lo ideal es siempre después de utilizar el alcohol secar nuevamente con puntas de papel para eliminar cualquier humedad en el sistema conducto radiculares perfecto la otra pregunta que hay Alejandro es cómo puedo manejar a un paciente con necrosis pulpar y absceso apical agudo bueno cómo debemos de manejarlo debemos de manejarlo estableciendo realmente un diagnóstico de periodontitis apical aguda una vez que tenemos el diagnóstico hay que hacer la eliminación del tejido contaminado cariado una restauración desajustada ingresar al sistema de conductos radiculares hacer una instrumentación coronapical para eliminar por tercios la carga bacteriana no intentemos en casos de necrosis pulpar en la patología periapical que sea llegar de una sola instancia a la porción periapical para evitar extruir tejido necrótico proveniente del sistema de conductos radiculares a la porción periapical hacemos una instrumentación de tercio coronal de tercio cervical y de tercio medio para neutralizar la carga bacteriana ahora si tomamos una longitud adecuada de trabajo hacemos la instrumentación propia del sistema de conductos radiculares y en abscesos apicales agudos sugiero en lo personal siempre dejar una medicación intraconducto porque como hemos mencionado las limas y los instrumentos rotatorios pueden limpiar en un sentido propio del diente pero no lateralmente la ayuda del ultrasonido de irrigación activada por ultrasonido nos podrá ayudar a meternos un poco en esas zonas anatómicas de difícil acceso pero recomiendo dejar medicación intraconducto esperar a que remitan signos y síntomas unos 7 días aproximadamente ver al paciente si ya no existen síntomas ni signos clínicos que nos indiquen que existe todavía una patología periapical periexistente clínica en esa zona podríamos tener las condiciones favorables para ocurrir el caso perfecto alejandro aquí hay una pregunta que nos da no hace una doctora y es un caso clínico tengo una paciente con absceso apical agudo con edema extraoral e intraoral y se ve radiográficamente una imagen radiolúcida alrededor de las piezas 1.1 y 1.2 donde se pueden observar esos dientes con tratamientos de conductos defectuosos qué hacer el maxilofacial dice hacerle una biopsia para decidir si quitar los dientes o si el retratamiento es viable que qué opinas tú si mira yo he tenido la experiencia de ver algunas lesiones algo grandes que pensaríamos que no van a reparar y sin embargo reparan hay que darle creo yo chance al organismo si tenemos unos tratamientos de conductos en los centrales deficientes platicarlo con el paciente cuáles son las expectativas del paciente qué desea el paciente si desea que le demos el chance al organismo de repetir adecuadamente esos tratamientos eliminar la carga bacteriana y ver cómo va evolucionando este caso yo sugeriría que repitiera la doctora los tratamientos de conductos radiculares que dejara medicación intraconducto eventualmente nos podemos llevar hasta dos o tres citas con recambios de hidróxido de calcio como vimos en el caso de periódice apical crónica sucurativa en donde después de la tercera cita logramos la remisión de signos síntomas y sucuración podría ser un caso similar yo le diría a la doctora que intente repetir la endodoncia dejando medicación intraconducto y ver qué respuesta biológica tiene el paciente excelente Ale otra pregunta para tomar la longitud de trabajo en un hospital condensante solo te basarías en la lectura que brinda el localizador apical en caso de que no se vea el límite apical o no sea muy nítido radiográficamente sí mira te platico una cuestión importante en este tipo de casos cuando tomamos la determinación de longitud de trabajo en un caso de osteitis apical o una ahí se me fue el nombre perdón osteitis condensante una osteitis condensante cuando tomamos una longitud de trabajo en ocasiones el hueso que se está formando a nivel apical está en íntimo contacto con el periápice y dependemos de un cierto espacio de ligamento periodontal para que el localizador nos marca adecuadamente aquí hay que tener cuidado y no basarnos meramente en el localizador de porámenes apicales ya que si existiera una interfase nula prácticamente en el ápice por una anquilosis o por una osteitis que en teoría si es una osteitis debería haber un espacio que rodee el foramen periapical deberíamos de tener una lectura clara pero siempre como en cualquier caso aunque no sea osteitis además de la lectura que nos dé el localizador debemos de verificar radiográficamente nuestro número de trabajo perfecto la otra pregunta doctor ¿con qué otro método puedo observar unas fracturas si no tengo hasta azul de metileno y en la radiografía no se observa? sí bueno ¿con qué otro método podemos si no tenemos azul de metileno? puede ser la transiluminación puede ser que usemos la lámpara de resinas obviamente con protección para ver posibles fisuras posibles fracturas también podemos usar violeta de genciana si no tenemos azul de metileno que es una pigmentación adecuada y en ocasiones también se recomienda hacer un grabado de la superficie dentaria secar y ver si con ese grabado podemos alcanzar a ver alguna línea de quesura esos son los métodos que te diría que podemos usar complementarios si no tenemos azul de metileno perfecto Alejandro la otra pregunta doctor en caso que durante la cirugía exploratoria se llegue a la conclusión de extraer la pieza lo hace en ese mismo momento o reagienda al paciente y lo refiere con el cirujano si mira aquí una cuestión importante en la cual trabajo yo normalmente no hago las cirugías yo solo casi siempre me apoyo de un periodoncista o un maxilofacial pues el manejo que ellos tienen de tejidos blandos es mucho mejor que lo que nosotros como endoncistas podríamos llegar a tener entonces prácticamente siempre me apoyo de un periodoncista en este caso en el caso que mostramos de la cirugía exploratoria la periodoncista nos ayudó a hacer la elevación de colgajo a ver si era necesario realizar la extracción o no al determinar la fractura en ese momento la periodoncista hizo la extracción de ese diente afectado y sería sugerente quizá que nos apoyáramos de esta manera si no la queremos hacer en ese momento bueno podríamos reposicionar el colgajo suturar e informarle al paciente que necesitamos una cita con el maxilofacial o con el periodoncista o quien vaya a hacer la extracción pero sería lo ideal si tenemos la sospecha alta de que ese diente pueda fracasar tener el apoyo de una vez del especialista en dado caso que requiera la extracción perfecto ¿cuál es el vehículo ideal para ser utilizado con el hidróxido de calcio? si mira el hidróxido de calcio se ha utilizado diversos vehículos yo en lo personal como lo uso es con glicerina que se crea una pasta adecuada para llevarla al conducto radicular y también muchas veces lo utilizo con hipoclorito de sodio lo mezclo hago una pasta lo llevo a conducto con un instrumento rotatorio una lima doy giro el sentido anterior para poder embarrar todas las paredes coloco un poco más en la porción cervical del conducto y compacto es la manera en que lo suelo utilizar yo en lo personal como lo uso más es con hipoclorito de sodio el hidróxido de calcio mezclado con el hipoclorito de sodio vale doctor ¿cuál sería la pregunta? perdón en la pregunta que decíamos el hipoclorito de sodio tiene la ventaja de quizá no bajar tan drásticamente lo que es el pH de 12.14 del hidróxido de calcio si nosotros lo mezclamos con suero fisiológico con alguna otra sustancia que tienen un pH cercano a lo neutral podríamos bajar el pH del hidróxido de calcio y por tanto la efectividad propia yo por eso decido mezclarlo con hipoclorito de sodio en lo personal ¿sale? ya perfecto doctor ¿cuál sería la diferencia entre una periodontitis apical crónica supurativa y un absceso periapical crónico? ¿qué marcaría la diferencia entre las dos patologías ya que en muchos estudios nos mencionan como una sola entidad? sí prácticamente es una misma entidad pero en qué varía en la sintomatología una periodontitis apical crónica supurativa usualmente no va a tener dolor en el paciente porque existe una fístula a través de la cual está drenando el proceso infeccioso y un absceso apical crónico sería una lesión preexistente que en algún momento puede agudizarse en lo denominado llamado absceso fénix que como mencionáramos existe una controversia hoy en día en la literatura de si el absceso fénix es considerado un proceso agudo o un proceso crónico los dos tienen características de procesos crónicos pero la sintomatología es la que define si es agudo o crónico en un momento pero prácticamente es la misma instancia vale muy bien la otra pregunta ¿qué opinas de la mezcla de puracín e hidróxido de calcio para instrumentar conductos necróticos? la verdad desconozco de ese tema tendría que investigarlo no lo he hecho tendría que leer acerca de eso porque no podría emitir una respuesta en ese tema ya ¿cómo llevas el hidróxido de calcio al conducto? lo que mencionábamos yo como lo llevo yo lo mezclo en una loseta lo mezclo en una loseta coloco hidróxido de calcio coloco hipoclorito de sodio lo mezclo hasta obtener una pasta en una consistencia adecuada un poco pegajosa digamos recojo con la lima recojo con la lima embarro la lima la llevo al conducto doy vuelta en sentido anterior vuelvo a llevar un poco en el conducto radicular hasta que yo considere que está lleno adecuadamente también como lo coloco en ocasiones es después de colocar el hidróxido de calcio adentro del sistema de conductos radiculares con previo giro de la lima en sentido anterior para embarrar todas las paredes utilizo una punta de papel para poder hacer un movimiento mecánico y lograr una homogeneización más en las paredes del conducto muy bien en el caso de Abceso Fénix no se no se podría mejor emplear pasta triantibiótica mira yo en lo personal ahora sí que bueno he leído un poco acerca de ese tema preferirían usar una pasta triantibiótica por la cuestión de resistencias bacterianas sabemos que en endodoncia debemos de usar un antibiótico cuando existe una condición sistémica real del paciente entonces no me gusta o no soy muy partidario de las pastas preantibióticas o poliantibióticas son efectivas claro que son efectivas y promueven quizá un ambiente adecuado para la obturación pero yo en lo personal por la cuestión de resistencia bacteriana prefiero no utilizarlas pero es válido usarlas perfecto el contraángulo M4 ¿de qué casa es? ¿si es rotatorio o reciprocante? es un contraángulo rotatorio que se utiliza para limas manuales tiene la capacidad de inserción de cualquier lima manual y hace un sentido un movimiento de fuerzas balanceadas mecánico se utiliza para el motor en este caso yo el motor que tengo es un motor de Cybron Endo un Elements Motor entonces pido el contraángulo M4 para el sistema de Cybron existe contraángulo M4 para otros sistemas pero tiene que checarlo con su casa comercial si lo hacen y si es compatible perfecto y te voy con la última pregunta ¿por qué la retroacturación la hiciste con IRM? la obturación la hice con IRM bueno como mencioné era un caso que hicimos en el pregrado en el posgrado nos explicaban en el posgrado que debíamos de tratar de utilizar todos los materiales para ver cuál funcionaba mejor que básicamente en los estudios se ha demostrado que no hay diferencia significativa entre el sellado de MTA de IRM o actualmente otro tipo de elementos que podrían utilizarse en la retropreparación tienen un sellado adecuado la manipulación del IRM es un poco más adecuada que la del MTA cuando no se tiene la experiencia adecuada para manipular este material por eso lo colocamos porque biográficamente está comprobado que no hay diferencia significativa entre los resultados a largo plazo entre utilizar IRM o utilizar un MTA vale bueno esas son todas las preguntas de parte del grupo de Endos Buenas Notas nuevamente quiero extender las felicitaciones por tu excelente conferencia estamos muy agradecidos por tu aportación científica para nuestro gremio y de verdad estamos muy contentos y seguros de que esta sesión y que será nuestro conocimiento para llevarlos a la práctica de verdad he estado muy agradecido muchas gracias a ustedes allí pueden ver los próximos cursos el que vamos a tener o las próximas pláticas la del doctor Everton de México que va a ser el 28 de abril a las 19 horas hora de México que va a hablar de microciruvia endodóptica y de nuestro querido amigo Braulio el doctor Braulio García que ha hablado un poco de microciruvia y CBST el día miércoles 29 de abril a las 3 de la tarde hora de México y también quiero agradecer a todos los a todos los participantes invitarlos a que se unan al grupo de Endos Buenas Notas de Facebook y agradecerles por estar acá con nosotros escuchando esta excelente plática del doctor para todos muy buenas noches y Alejandro muchísimas gracias para servirles buenas noches gracias